¿Qué haces tú por aquí? Cuando nos dejamos te la puse easy Se ve que no entendiste, parece chiste Ya se te fue el sabor como si fuera chicle Ay no, otra, otra vez, ya estoy cansada de tu juego No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Ay no, otra, otra vez, porque tengo que repetirlo Tengo que repetirlo ¿En serio? Acaso hablo francés, pa' que no me entendiera Ya yo te boté, ya no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, pero el tiempo, no estoy pa' eso No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Solita mía, mía Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije Yo soy mía y demás nadie, anótala Sé que es difícil olvidarme, anótala Las valenciagas se regresan, anótala Ese tatu no va a borrarse, anótalo Baby, anótalo Acá suable francés, pa' que no me entendiera Yo te boté, no sé pa' qué regresas Si tú no me interesas, no te compro ni en oferta No, 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 no Yo estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, baby, está de más tu compañía Porque soy mía, mía Estoy en la mía, mía Ni siquiera en tus sueños tocas mi anatomía Solita mía, 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 mía Estoy con la mía, de más tu compañía Porque soy mía, mía